Suelo, suelo, suelo! Ah, la libró! Iba para abajo el Mike Eso vale el tiempo a que siga Seirmo, suelo, 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 suelo! Ah. ahora si viene lo chido a ver como el chingas bajamos aquí a ver si voy a ver si voy a ver chau chau Ahí está, carla No, tú, carla Para grabar No, tú, carla No queríamos caer hasta Hasta allá abajo Esta ruta ya la hicimos de regreso Al revés, está chulada pero Tiene que estar seco, así húmedo La verdad no No subimos Ahí es donde la otra vez un compas se fue Para abajo Rompió su radiador Fue un relajo, mejor Precaución Termina la ruta Bien Sin falla Ahorita ya vamos a llegar al mirador Anda Ahorita se los enseño para aquí Si nos lo conozcan Ya lo he subido en unos videos Este es el mirador Ya el Max se nos fue Así que vamos a Se los muestro Este es el mirador Miren El mirador del cerro de las navajas Ruta al Sembo Vamos con que Vaya se nos fue Ya tiene hambre el maíz Aquí viene lo chido Todo lo que hacemos Por unas quesadillas De aquí en Tipecitos Aquí en el Sembo Andábamos cayendo No imaginan lo resbaloso que estaban Ahí está mi compa Vamos Mike Ya me andaba cayendo A ver aquí como está Y comando A ver aquí como está Y comando Sin Ah, esta super resbaloso, parece que venimos patinando nada más sobre hielo. Ah, esta super resbalado. 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 Dale banda, ahora continuamos el video.